Ciertamente Roberto, y es que el Hospital Padre Villini ha ido evolucionando la medicina en el país y cuenta con el centro más grande de diálisis en el que pacientes de todas las zonas reciben su tratamiento. Y aunque este cerró sus puertas en 2018, nunca dejó de funcionar. También tiene en sus manos el compromiso de seguir formando a los futuros profesionales en las distintas especialidades médicas. A través del tiempo, el Villini ha tenido un papel importante como centro asistencial y docente. Actualmente cuenta con cinco residencias, cirugía, medicina interna, anestesiología, nefrología y reumatología. Es un hospital que significa mucho para el pueblo dominicano, pero además es una escuela de formación. De allí y por allí pasaron todos nuestros profesores en aquel tiempo. El que más le acerque es el Luis Aibar, que se construyó en el 48, luego el Mocoso Pollo en el 59. El Padre Villini tiene mucho más de un siglo. Verdaderamente es una insignia. Ya remozado y equipado y a pocos días de su inauguración, los que han intervenido en su reconstrucción aseguran marcará un antes y un después en la atención y servicios médicos de calidad. Nosotros contamos con áreas de quirófano, UCI, emergencia, consulta. En el área de consulta tenemos mucha disciplina que vamos a estar diagnosticando y compartiendo con el público, como en el área de cardiología, nefrología, cirugía plástica, entre otros. Contará también con un sistema de osmosis para el tratamiento de afecciones renales, ya que es uno de los centros de diálisis más grandes del país. Principalmente se reciben muchos pacientes del sur, que vienen a atenderse con temas de hemodiálisis, diálisis, diálisis peritoneal. Esos son los servicios que vienen del hospital y es parte también de lo que vamos a estar entregando próximamente. Tecnología de punta, se trata del agua de manera eficiente y luego llega el paciente. Aunque el hospital fue fundado en 1870 y se ha enfocado desde su existencia en asistir a los más pobres, hace semanas corre el rumor que supuestamente, luego de casi cuatro años intervenido, este podría pasar a ser administrado por un patronato o fundación privada, algo que preocupa a los residentes de la zona colonial ubicado en la calle Santomé del Distrito Nacional. Al quitarle este hospital, que es el único hospital central que hay, sabe, a la gente pobre que vive aquí, porque esto no es ninguna riqueza, este pedazo aquí, y no solamente lo de aquí, porque vienen gente de toda parte, sabe, eso es una maldad, eso es un crimen. Esto debiera manejar la salud pública como lo manejaba antes. Los patronatos, tú sabes que traen complicaciones y después no hacen el trabajo que tienen que hacer. Y es que el Padre Villini ha recibido en sus puertas a los que menos tienen. Debe de ser del pueblo, debe ser público, del Servicio Nacional de Salud y no de la Iglesia, la Iglesia a los templos. Sin duda alguna, el hospital Padre Villini guarda a lo largo de sus más de 100 años interesantes historias que iniciaron primero como un centro de beneficencia, pasando por fortaleza, hasta convertirse en un hospital dedicado a acoger a aquellos que ya no tenían ninguna esperanza de vida. Aunque el camino ha sido largo, la buena noticia es que este 18 de abril, el Centro de Salud con su inauguración comienza otra etapa de su historia. Soy Ana Mañón y me complació haberles presentado esta última entrega de la serie de reportajes titulado El Villini rescatado de las ruinas. Muy buenas noches.